Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Esto no ha parado, cuántas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuenta, pero estamos verificados Pendejo el que se queda a tu lado Camiseta blanca y la mujer Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Igual, él no se merece ni el aire que respira Que se da la vuelta como el mundo cuando gira Ahora dime de verdad, contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expiran Llegó su Jason por falta de atención Se repiten los de Vicky contra Mason Tengo de favorito su location Gracias a su prima que esa fue la connection, yeah Todavía me acuerdo de la primera vez Que te montaste encima con tu tumidez Estrenamos la cama cuando me mudé Yo se lo quité hasta que te lo quité Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Te lo hago rico pa' comer encima Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Uh, 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 uh Tengo un flow Cerebro Siempre el mismo El bloque Es más Es más Un jangueo Uh, 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 uh Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Ey, how Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Estoy siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro hoy es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que es prohibido Más adelante vive gente pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo